Como decía ayer, OnPublico es una plataforma ciudadana que ya está en México. Lo que ocurre a nuestro alrededor es de vital importancia y con nuestros dispositivos móviles podemos compartir de forma inmediata las noticias y los sucesos que nos interesan. Hay situaciones que pueden volverse noticia y que deben ser denunciadas. Para eso está OnPublico y usted puede ser parte de esta plataforma. Es realmente muy sencillo, solo tiene que entrar a noticierostelevisa.com y darle clic en OnPublico. Lo invito a que descargue esta aplicación, de verdad es muy fácil y además es gratis. Y les repito, hay que entrar a noticierostelevisa.com y darle clic en OnPublico y descargar la aplicación. Lo invito a ser parte de esta gran plataforma ciudadana. Todos con un celular podemos ser reporteros.